Ya estamos actuando desde temprano y ahora estamos verificando que dos helicópteros, cada uno con una capacidad de 3.000 metros de agua, van a entrar a la zona de Pajarillo. Cada uno de los helicópteros va a entrar 12 veces. Con esto esperamos ayudar y atender estas emergencias. Igualmente está en la zona de Amazonas la ministra de Mincetur y también en Ancas, también está nuestro ministro de defensa. Pero nuevamente, no me voy a cansar de llamar a la reflexión a las personas que están provocando los incendios. Calma, porque están provocando no solamente daño a la familia, daño a la persona y daño a la fauna, sino también daño al Perú. Porque todo este gasto que estamos incorporando para atender los incendios, fácilmente puede servir para hacer más hospitales, más colegios, más puentes. Más desarrollo para todos los peruanos, para ustedes mismos. En consecuencia, no juguemos con fuego, que es peligroso. Seguiremos atendiendo no solamente en las tres regiones que se han declarado la emergencia, sino a nivel nacional. Nos estamos desplazando, reitero, con la logística que tenemos. Con todo lo que tenemos, estamos atendiendo. Gracias. Una capacidad de 1.230 litros. Encontramos aquí con una argolla. Gracias. 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 Gracias.